que tal maquinas buenos dias es domingo y aqui andamos trabajando todavia aqui sigo con mi compita Victor aqui estamos a la orden como esta hermano como se siente? muy bien a gusto saludos saludos maquinas listos maquinas ya terminamos la puerta nomas nos hace falta unos detallitos ahi en el marco listos maquinas ya llegamos a la casa ya tome bañito y ando un poco cansado yo creo que hoy no voy a ir al gym lo voy a dejar para mañana para poder recuperarme bien pues bueno asi fue el dia de hoy maquinas aunque en realidad si se cargue pero esos dias no los cuento solamente cuando voy al gym y creo que mañana temprano voy a ir al gym bueno gracias maquinas y vamos por el dia 86 mira que ahí saben vean ya me hace falta un corte de cabello y una rasurada tambien ya mañana pues bueno maquinas ya desayunamos ahora me dirijo al trabajo de ayer a hacer otras cosas, otros pendientes les voy a ir enseñando ahorita voy a dejar la herramienta que tengo atrás porque voy a cargar escombro y se lo tengo que ir a tirar bueno ahorita los veo maquinas aqui estamos ya maquinas estamos llevando el escombro y Amber me esta ayudando vamos llegando aqui para tirar lo que traemos aqui atrás miren listo maquinas ya vamos saliendo vamos saliendo de aqui de la alberquita hoy hice a coplunch esta muy bien agradable el dia no esta lloviendo ya termine mi trabajo ya vamos para la casa a ver que cenamos ok ahorita los veo maquinas pues bueno maquinas ya terminamos aqui un ratillo de trabajar dia 86 completado y ahorita me voy a rasurar tal vez me corto el cabello y listo para cenar les voy a enseñar que voy a cenar cenar una otra vez carne con verduras y le vamos a poner y le vamos a poner uno de estos a ver maquinas mañana nos vemos en el gym por el dia que dia complete 86 verdad entonces mañana vamos por el 87 asi es maquinas asi es maquinas mañana nos vemos buenos dias maquinas ya empezamos nuestro dia con este desayuno carne, huevo y poquito atun los camin se convirtió por el maquinas un saludo sino también y la otra vez la ¿Les quedó padre el dragón para dar maquinas? Maquinas, ya vamos por el día 87, no da bueno, ando bien cansado y así la vamos a dar, listo maquinas, ya llegamos aquí al gym, ya estamos calentando motores, ahora sí le vamos a dar con todo, vamos por el día 87 listo maquinas, día 87 completado, maquinas ya salimos del bañito, esto va a ser mi cena, el atún de la mañana, el atún, los huevitos y un poquito de calditos de res, bueno nos vemos mañana maquinas, día 87 completado, mañana le vamos a pegar con más ganas también, chao, buenos días maquinas, ya vamos por el día, se me olvidó otra vez, creo que vamos por el día 88, ok maquinas, ya me está alistando, ya me estoy preparando, ya, nos vemos en el gym listo maquinas, día 88 completado listo maquinas, ahora vamos para la casa a comer, porque hoy no desayuné, no he comido nada, pero el entrenamiento ya estuvo listo maquinas, ya terminamos el entrenamiento con unos compitas de Ottawa Buenos días maquinas, ya nos levantamos tempranito, a hacer el desayuno, les enseño, atúncito, aguacate, huevito y steak con un vaso de leche miren esto maquinas listo maquinas, vamos por el día 89 listo maquinas listo maquinas, ya voy llegando a la caja del trabajo ya voy a tener mi primera comida del día y me estoy preparando para ir al gym, más al rato, a completar el día 90, vamos con todo maquinas y tal vez hoy me corto el cabello y me rasuro enseño a que voy a comer, atúncito atún con huevito, atún con huevito en bistec y un aguacate y una lechita listo maquinas, ya vamos por el día 90, ahorita salí a caminar con hambre y ya de aquí yo me paso al gym a completar el día 90, vamos con todo día 90 completado, yo tengo un invitado especial, compita ¿cómo te sientes viejo? mi primer día pues muy bien la verdad, algo cansado porque salí también del trabajo pero aquí andamos a eso, muy bien, así deben de ser máquinas, ya ven disciplinados ya están máquinas, ahorita los veo listo maquinas, ya salimos del bañito ya terminamos el ejercicio, ya estamos haciendo nuestra cena les voy a enseñar queda bueno listo maquinas, ya vamos por el día 91 y otra vez aquí vengo con mi compita segundo día segundo día, a ver que vamos con todo ánimo máquinas ejercicio del día máquinas, ya vamos saliendo ya completé día 91 mi compita completó el día número 2 lo bueno es que ya empezó y ya va con todo la disciplina es muy importante miren qué bonito día así es máquinas bueno ya vamos para la casa porque no hemos comido nada ya saben, vamos por nuestra proteína y algo de tomar qué máquinas hasta los vemos